Dios les bendiga hermanos y hermanas, en este día domingo 10 de mayo, en que celebramos el día de la mamá, de nuestras mamitas. Quiero primeramente saludar a todas las madres, a cada una de ustedes, queridas hermanas, que han tenido el honor de poder ser madre, Dios en este día les bendiga y les dé el Señor el regalo maravilloso de su presencia en sus corazones este día domingo. Así es que, mi amado Señor, les abrace a la distancia, ya que nosotros, tal vez muchos, no podremos hacerlo. Así es que Dios les bendiga a las mamitas este día domingo. Y quiero invitar a mis hermanos este día a que podamos abrir nuestras Biblias esta mañana, esta tarde para otros. En el libro de Daniel, capítulo 1, en el versículo 8, capítulo 8, y quiero darle lectura en el nombre del Señor. Dice así la palabra este día. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con que el vino que el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los embuncos que no se le obligase a contaminarse. Esta es palabra del Señor. Esta hermosa palabra que Dios nos habla este día, hermano. Dios es maravilloso. Dios es fiel. Dios te ama o Dios nos ama de tal manera que hoy nos habla a nuestro corazón. Y doy gracias este día por la hermosa presencia de Dios en medio de nosotros. Amados hermanos, la historia que nos habla hoy, la palabra de Dios nos habla de este hombre llamado Daniel. Dice la palabra del Señor que el rey a los donos son. Cuando lleva a los hijos de Israel cautivo, hermano, a Babilonia, entre ellos iba Daniel. Y Daniel era un hombre extraordinario. Era un hombre sabio, inteligente. Era un hombre de mucha ciencia. Y entonces, obviamente, el rey lo coloca allí al servicio en el palacio. Daniel tenía, hermano, una unción tremenda de Dios. Daniel tenía un don profético poderoso. no era cualquier persona, no era cualquier judío, llamémoslo así. Era un hombre con un poder extraordinario de Dios. Y estaba allí en el palacio, allí en Babilonia. Y el rey era un don profundo. Mi querido hermano, mi querido hermano, mi querido hermano, y entonces el rey convoca a todos sus consejeros, a los astrólogos, a los adivinos, para que pudieran revelar el sueño, interpretarlo. Y él deciden no contárselos, para que estos hombres no le mintieran. O no interpretaran malamente la interpretación de este sueño. Y entonces deciden no contárselo. Pero sí les exige que puedan revelarle el sueño y a la vez interpretarlo. es decir, vivíamos que el rey se las puso difíciles. Y es más, y le agregó a él, hermano, que si no podían hacerlo, los mataría. Les quitaría la vida. Y Daniel estaba lento de ellos. Dios. Porque era un consejero. Y entonces, obviamente, Daniel también moriría. Y entonces, cuando Daniel se entera de todo esto, solicita al rey que le dé un tiempo, un día, para poder descifrar este sueño. Pero miren, en el capítulo 2 del siglo 10, los astrólogos le dicen al rey, los caldeos respondieron delante del rey, dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosas semejantes a ningún malo, ni astrólogo, ni caldeo. Por el asunto que el rey demanda, es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y de verdad que tenían razón, hermano. Ellos tenían razón. Cualquier humano, ser humano, no podía revelar lo que el rey estaba pidiendo. Solo un Dios maravilloso como el que usted tiene y como el que yo tengo. Y Daniel dice la palabra del Señor en el versículo 17, del capítulo 2. Y luego dice, se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananía, Misael y a Sarías, sus compañeros, para que pudiesen, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo. Miren, 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 Daniel se va a su casa, se junta con sus amigos y le pide a sus amigos que puedan orar, puedan pedirle al Señor, para que pueda este Dios maravilloso, poderoso, que lo haga de los ejércitos, que pueda revelar, revelar el misterio, el sueño del rey. Aleluya, gloria al Señor, hicieron vigilia. Como muchas veces usted y yo nos hemos propuesto vigilar, para adorar y bendecir al Señor. Ellos se propusieron vigilar, pero para orar y clamar al Señor, para que Dios pudiera revelar el misterio del rey. Estuvieron toda la noche, llegó la mañana, y al llegar la mañana, Daniel fue hacia Navajo de nosotros. Y él le cuenta, hermanos, su sueño. Le revela el misterio que el rey había puesto con tanta necesidad de poder saber qué es lo que era. Yo me imagino al rey, hermano, la impresión, yo quisiera imaginarme el rostro del rey, la impresión del rey, al oír cómo Daniel revelaba el sueño que él no le había revelado, pero que sí llevaba a los ejércitos que lo había revelado a Daniel. Y me imagino dice al rey, oyendo a Daniel, cómo Daniel iba contando este sueño, hermano, cómo él le iba contando y a la vez cómo iba interpretando este sueño al rey, este sueño que esta figura que el rey había visto de oro, plata, bronce, hierro y barro, cómo, cómo Dios iba revelando a Daniel lo que el rey había recibido en su sueño. Esta acción colocó a Daniel en un lugar de privilegio en el palacio. Dios te pondrá en un lugar de privilegio cuando tú puedas vivir en torno a lo que él quiere que tú vivas. Él extenderá tu bendición cuando tú estés tomado de la mano de Dios. Daniel estaba tomado de Dios. Y entonces ellos entendían que Daniel estaba lleno del Espíritu de Dios. Tener un Daniel en este tiempo es vivir informado todo el tiempo. Tener el Espíritu de Daniel es vivir informado, es vivir en contacto con Dios. Dios es estar constantemente en la presencia del Señor. Él oraba, Dios revelaba. Hermano, cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú, cuando tú vas a la presencia del Señor y vas con un corazón puro y un corazón sincero, Dios va a revelar lo que tú le estás pidiendo. El Espíritu de Dios estaba en Daniel, el Espíritu de Dios estaba en Daniel. Y por eso el rey lo amaba, porque era un hombre diferente. No era un judío cualquiera, no era el judío que estaba, hermano, en el palacio como un sirviente. No, Daniel tenía privilegios, porque Dios estaba con él. Y lo más grande, Daniel tenía visión de Dios, hermano. Dios lo revelaba a Daniel, Daniel era un hombre que estaba en la presencia de Dios y tenía la visión de Dios. Ahora, ¿qué llevó a Daniel a ser un hombre con tan grande privilegio delante del nálogo de los hombres? Siendo un judío cualquiera. Llegó a ser querido por el rey. ¿Qué es lo que lo lleva a ser un hombre con tanto privilegio? ¿O qué es lo que lo lleva a ser un hombre confiable? Allí en el palacio. Y confiable para Dios. Y eso es lo más grande. Daniel llega a ser un hombre confiable en el palacio, pero confiable para Dios. Para que Dios pudiera revelar en las cosas. Para que Dios pudiera poner sabiduría en Daniel. Para que Dios pudiera depositar tantas sabidurías y revelar de grandes cosas a Daniel. ¿Qué maravilloso es ser usado por Dios, hermano? ¿Qué maravilloso es ser un hombre que pueda ser usado por el Señor en este tiempo? Pero eso tiene un precio, te digo hoy. Para ser un hombre usado por Dios, para ser un hombre en este tiempo que pueda ser usado por el Espíritu Santo. Hermano, aquello tiene un precio. Tiene un precio en este tiempo. Hay cosas que debemos de sacrificar para poder ser un hombre confiable para Dios, un hombre confiable aquí en medio de la tierra. Ejemplo, hay muso, por ejemplo, gran deportista. No basta con el talento para poder ser exitoso. Los amigos necesarios requieren de sacrificio. De sacrificar muchas cosas. Sacrificar las fiestas, los excesos, los amigos, las familias. Dedicarse al deporte que les apasiona para poder ser un hombre exitoso. y llegar a la cumbre o llegar a la cima donde todos quieren llegar hay que trabajar para ello para ser un hijo de Dios y estar lleno del Espíritu Santo hay que sacrificar cosas en este tiempo hay que vivir en la oración hay que vivir en el ayuno hay que vivir en la presencia de Dios hay que vivir en la lectura de la palabra del Señor hay que sacrificar un montón de tiempo y dedicarlo al Evangelio del Señor Daniel dice la palabra de Dios que tenía una vida de oración oraba por la mañana oraba a mediodía oraba por la tarde Daniel tenía una vida de intimidad con Dios había una intimidad especial entre Daniel y Dios y nosotros si queremos ser hombres de Dios tenemos que aprender a vivir en la oración y a vivir en la intimidad con el Señor cuando Daniel llega a Urión y es escogido para ser consejero hermano dice la palabra del Señor que tenía que alimentarse de la comida del Rey beber el vino del Rey qué privilegio más grande vivíamos nosotros hoy qué privilegio más grande vamos a dejar no sé de comer fideos y arroz y vamos a comenzar a a alimentarnos con los manjares con el caviar que hay en la casa del Rey pero sabes Daniel rezasó aquello rezasó las vestimentas especiales el alimento especial aun cuando le dijeron que su vida cambiaría sería una vida de privilegios ahí en aquel lugar pero sabes cuál fue la respuesta de Daniel Daniel la respuesta de él fue por favor por favor no me ves los manjares y la comida del Rey dame las legumbres y en vez del vino dame el agua no quiero comer esta comida quiero que merece esta otra y me sorprende hermano Daniel porque muchas personas no lo harían disfrutarían lo que el Rey le estaba colocando delante tenía la oportunidad de vestir especial de alimentarse especial de vivir y comer como el Rey sin embargo Daniel entendió que si aceptaba todo aquello podía contaminar su vida y dejar de amar al Señor de olvidarse de lo que era Dios para él comenzó a meditar y a pensar que todo este privilegio ahí en el altar del Rey podía dejarlo de Jehová de los ejércitos separarlo de su creencia separarlo de lo que él era separarlo de la maravillosa presencia de Jehová de los ejércitos en su vida separarlo de este Dios todo poderoso y entonces Daniel decide hermano como dice el versículo oso Daniel propuso en su corazón dice el versículo oso y Daniel propuso en su corazón no contaminarse Daniel propuso en su vida no contaminarse hermano no es que alguien se lo impuso no es que alguien le dijo que tenía que ser así no él lo propuso en su vida él lo decidió él decidió que su corazón estaría hermano limpio puro y dedicado a Jehová de los ejércitos él dedicó no contaminar su corazón con la comida del Rey ni con todo lo que estaba viviendo en aquel lugar tomó la maravillosa decisión de no hacer lo incorrecto en la vida tomó la maravillosa decisión de hacer lo correcto en la vida y no contaminarse con todo lo que estaba allí en Babilonia bendito sea el Señor alabado sea Dios en los ejércitos hermanos nadie se lo propuso nadie lo obligó nadie le dijo que tenía que vivir en la santidad allí en Babilonia él se lo propuso en su corazón él lo dijo yo voy a ser santo en medio de esto impuro yo voy a vivir la pureza en medio de lo impuro voy a vivir en medio de esta oscuridad voy a vivir en la luz de Jehová de los ejércitos mi querido hermano aprendamos a mirar a Daniel para aprender de este hombre uno aprende de hombres nobles buenos respetuosos honestos hombres de Dios hombres como Daniel y tenemos que aprender de él y especialmente de este versículo él decidió no contaminarse aprendamos nosotros a dominar con nosotros a dominar nuestros nuestros impulsos por muy atrayente que sea lo que me están ofreciendo por muy atrayente que sea lo que están colocando delante de mí no nos contaminemos de usted depende de mí depende de nosotros depende no contaminarnos decídalo usted en este tiempo como Daniel como dice la palabra del segundo de Timoteo capítulo 1 del 7 al 9 Dios no lo dio espíritu de cobardía sino de poder y de dominio propio aprendamos a dominarnos nosotros hermanos y a servir al Señor mi hermano querido de usted depende de ser un hombre puro y limpio de usted depende en este tiempo de estar en la presencia del Señor no te apartes de él en ningún lugar aun cuando estés lejos sigue estando en la presencia de Dios que Dios te bendiga que Dios te guarde que Dios te proteja que Dios coloque en tu corazón hermano la necesidad de poder vivir en la presencia del Señor que Dios te bendiga y te guarde en este día y la palabra del Señor llene en tu corazón y te haga militar que la única la única forma de vivir en la santidad de Dios es no contaminarse Padre bendice Señor a mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté en cada uno de ellos ahora y siempre Amén 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 Amén